Se está acabando con lo que me queda, poquito a poquito Dime que te ha hecho, negra consentida, mi corazoncito Vuelvete asesina, antes de marcharte, quítame la vida Como un puñalito, bien envenenado, mujer consentida Desgárrame el pecho, con lo que tú quieras, mi dulce negrita A solo repente, con un solo golpe, quítame la vida Que no, que no, que no te olvido Que sí, que sí, que sí te quiero Con el pecho y el corazon, con el pecho y el corazon Con el pecho y el corazon, con el pecho y el corazon ¡Ay Dios mío! Volvete asesina, antes de marcharte, quítame la vida Como un puñalito, bien envenenado, mujer consentida Desgárrame el pecho, con lo que tú quieras, mi dulce negrita A solo repente, con un solo golpe, quítame la vida Que no, que no, que no te olvido Que sí, que sí, que sí te quiero ¿Y con qué, Marino? Con el pecho y el corazon, con el pecho y el corazon ¡Ay caramba! La morena que yo quiero, sin ella no puedo vivir Y el corazon me palpita, de mi pecho se quiere salir ¡Ay caramba! ¡Ay hombre! ¡Ay morena! ¡Ay bendito! Dicen que tiene otro, pero eso no tiene que ver Lo único que yo quiero, que ella vuelva conmigo otra vez ¡Ay caramba! ¡Ay hombre! ¡Ay morena! ¡Ay bendito! Tengo el corazón muy limpio, solamente yo creo en Dios Yo no pierdo la esperanza de morir juntito a su amor ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! ¡Ay morena! ¡Ay bendito! Tengo un dolor en el alma, porque ya yo la quiero ver Si viniera por un ratito, aunque ella vuelva y se marge otra vez ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! ¡Ay morena! ¡Ay morena! ¡Ay bendito! Tengo el corazón muy limpio, solamente yo creo en Dios Yo no pierdo la esperanza de morir juntito a su amor ¡Ay caramba! ¡Ay hombre! ¡Ay morena! ¡Ay bendito! Tengo un dolor en el alma, porque ya yo la quiero ver Si viniera por un ratito, aunque ella vuelva y se marge otra vez ¡Ay caramba! ¡Ay hombre! ¡Ay morena! ¡Ay bendito! ¡Ay morena! ¡Ay bendito! ¡Ay morena! ¡Ay bendito! ¡Ay morena! ¡Ay morena! ¡Ay bendito! ¡Ay morena! ¡Ay morena! ¡Ay más bendito! ¡Ay más bendito! ¡Ay más bendito! ¡Ay más bendito! El destino los una por siempre Yep... Si olviden que ya yo no existo • por la ruta de esa pared • por la ruta desaparecida Hoy tendré que volver a cruzar Aunque se hagan pedazos mi vida, pero un día la tendré que olvidar Si algún día al cruzar el camino, de repente tú ves un entierro Solo piensas que allí va tendido, aquel hombre que un día fue tu dueño Llegaron los sufrimientos Si algún día al llegar a la iglesia, donde el cura enlazó nuestras vidas Tú le reza un poquito a mi alma, y me pone una vela encendida Si al llegar llorando a tu casa, te pregunten que por qué tú llorabas Solo dile que fuiste a la iglesia, a desahogar un poquito tu alma Si algún día al cruzar el camino, de repente tú ves un entierro Solo piensas que allí va tendido, aquel hombre que un día fue tu dueño Muchacho, yo te quería ver Ah, dime Chijo Dime una cosa, ¿es verdad lo que andan diciendo por ahí? Que tú estás metido en otro problema igual que la de aquella Sí, con otra muchacha, pero por mi madre que yo no fui ¡Gracias! 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 Problema, ahora tengo yo Tendré que pagar la hierba que otro chivo se comió Porque yo no fui, por mi madre que yo no fui A tu madre, eso yo le diré Porque me gusta mucho, por eso me casaré Pero yo no fui, por mi madre que yo no fui Lo digo, y siempre lo diré Que yo no fui el primero que en ese carro me monté Porque yo no fui, por mi madre que yo no fui Lo digo, y así lo retendré Que el semáforo estaba verde Cuando por ahí crucé Porque yo no fui, por mi madre que yo no fui Que problema, y que calamidad Que no me ataquen mucho Si no, no me caso na' Porque yo no fui Te lo juro que yo no fui Lo saben Que no me pueden atacar Que no me pueden atacar Porque agarro la patineta Y no me caso na' Porque yo no fui Por mi madre que yo no fui ¿Quieres que te lo diga aquí? Si, dímelo Pero voy a seguir cantando Amargado vengo tanto no a rogarte Doy hasta mi vida para no dejarte Ay si, ay si, ay si, para no dejarte Yo no tengo fuerza para verte ajena Mi cosita es chula, te quiero con pena Ay si, ay si, ay si, te quiero con pena Vengo yo a rogarte con todas mis penas Porque lo que quiero es amor a la buena Ay si, ay si, ay si, amor a la buena Beso hasta la tierra por vivir contigo Por Dios si la vive, vámonos conmigo Ay si, ay si, ay si, vámonos conmigo Dije una promesa, sin ti no regreso Yo te quiero mucho y no me voy por eso Ay si, ay si, ay si, no me voy por eso Yo no tengo fuerza para verte ajena Mi cosita es chula, te quiero con pena Ay si, ay si, ay si, ay si, no me voy por eso Ay si, te quiero con pena Vengo yo a suplicarte con todas mis penas Porque lo que quiero es amor a la buena Ay si, ay si, ay si, amor a la buena Beso hasta la tierra por vivir contigo Por Dios si la vive, vámonos conmigo Ay si, ay si, ay si, ay si, vámonos conmigo Dije una promesa, sin ti no regreso Me quiero mucho y no me voy por eso Ay si, ay si, ay si, no me voy por eso Vine a buscarte morena No te voy por eso, no me voy por eso No te voy por eso, no me voy por eso Tienes que irte conmigo, necesito tu presencia Y no te puedo dejar Me tiene el alma marcada No te quedas contigo Me necesito mi vida Por lo mucho que te quiero Usted tendrá que ir conmigo Morena, vine a buscarte Cariño, vámonos ya Necesito tu presencia Y no te puedo dejar Morena, vine a buscarte Cariño, vámonos ya Necesito tu presencia Y no te puedo dejar Yo si la quiero, mi hermana La llevo dentro de mi alma Y si se marcha con otro Amargado por mi hembra Moriré de pena y rabia No quiero que hable con nadie Porque los pelos me matan Por eso vámonos ahora Porque yo te necesito Dulce cariño del alma Morena, vine a buscarte Cariño, vámonos ya Necesito tu presencia Y no te puedo dejar Morena, vine a buscarte Cariño, vámonos ya Necesito tu presencia Y no te puedo dejar Yo si la quiero, mi hermana La llevo dentro de mi alma Y si se marcha con otro Amargado por mi hembra Moriré de pena y rabia No quiero que hable con nadie Porque los pelos me matan Por eso vámonos ahora Porque yo te necesito Dulce cariño del alma Morena, vine a buscarte Cariño, vámonos ya Mami Marino contigo de nuevo Ay, mami Ay, mami Ay, mami Ay, mami Ay, que mujer tan chula La que yo tengo Que mujer tan chula La que yo tengo Que siempre me paga Lo que yo me bebo Que siempre me paga Lo que yo me bebo Ay, mami Ay, mami Ay, mami Ay, mami Ay, que voy a la barra Tiene una botella Y voy a la barra Tiene una botella Si yo no la pago Me la paga ella Ay, mami Ay, mami Ay, mami Espero que vuelva De verdad me quiere Espero que vuelva De verdad me quiere Para que me sobe Adónde me duele Para que me sobe Adónde me duele Ay, mami Ay mami, ay mami, ay mami Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami A veces de noche, de la mitad grito A veces de noche, de la mitad grito Para que le cante, con el quejadito Para que le cante, con el quejadito Ay mami, ay mami, ay mami Yo te quiero mucho, mi rosa negrita Yo te quiero mucho, mi rosa negrita Nunca te me vayas, negra de la vida Nunca te me vayas, negra de la vida Ay mami, ay mami, ay mami 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 Ay mami, ay mami, ay mami Yo quiero hacerte un regalo Y quiero que lo conserve Te daré mi corazón, que está lleno de placeres Te daré mi corazón, que está lleno de placeres Cuando lo tenga en tus manos Cuando lo tenga en tus manos, te llenará de alegría Te daré muchas caricias, y enterará la vida mía Te daré muchas caricias, y enterará la vida mía Yo quiero que tú me digas Si vas a venir conmigo Para darte mi alegría, y todito mi cariño Para darte mi alegría, y todito mi cariño Para mí tú eres tan bella Te comparo con la luna, con otra mujer si no Porque como tú ninguna, como eres tan bonita Te comparo con la luna Cuando lo tenga en tus manos, te llenará de alegría Te daré muchas caricias, y enterará la vida mía Te daré muchas caricias, y enterará la vida mía Para mí tú eres tan bella Te comparo con la luna, con otra mujer si no Porque como tú ninguna, y como eres tan bonita Te comparo con la luna, con otra mujer si no Porque como tú ninguna, y como eres tan bonita Te comparo con la luna, con otra mujer si no Porque como tú ninguna, y como eres tan bonita Te comparo con la luna, con otra mujer si no Yo coño el bat en las manos, con fin de botar la bola Yo coño el bat en las manos, con fin de botar la bola Yo coño el bat en las manos, con la luna, con la luna Y me voy a caer a la luna, con otra mujer si no Y me voy a caer, me voy a caer porque yo solo no puedo estar Me voy a caer porque yo solo no puedo estar Me voy a caer porque yo solo no puedo estar Yo no sé que te han contado, para que me aborrecieras Yo no sé si te han contado para que me aborreciera Llorando pasó la noche, ay mami si tú me vieras Llorando pasó la noche, ay mami si tú me vieras Me voy a casar porque yo solito no puedo estar Me voy a casar porque yo solito no puedo estar Música Loco hiervate en las manos, con fin de botar la bola Loco hiervate en las manos, con fin de botar la bola El hombre que no se casa, deja a las mujeres solas El hombre que no se casa, deja a las mujeres solas Me voy a casar porque yo solito no puedo estar Me voy a casar porque yo solito no puedo estar No sigas comiendo bola y busca a tu compañera No sigas comiendo bola y busca a tu compañera Porque la tendré en tus brazos a la hora que tú quieras Porque la tendré en tus brazos a la hora que tú quieras Me voy a casar porque yo solito no puedo estar Me voy a casar porque yo solito no puedo estar Me voy a casar porque yo solito no puedo estar Me voy a casar porque yo solito no puedo estar Me voy a casar porque yo solito no puedo estar Me cansé de llamar y ella no me hizo caso Pensé que estaba celosa o que por otro hombre me estaba olvidando Ahora me doy cuenta que se está llevando Yo solito no puedo estar en tus brazos a la hora que yo solito no puedo estar Aprende a olvidar, aprende a olvidar, aprende a olvidar Y como No la busqué más, no la busqué más, no la busqué más No aguanto Que me arranque el corazón de pleno Pero a esa no la busqué más, pero a esa no la olvido yo Dios mío, si no encuentro a esta mujer en esta noche Soy capaz de matarme al amanecer Que Dios me perdone Ahora me doy cuenta que se está llevando De gente que quieren vernos separados Porque me dijo mi amigo No la quiero más, no la quiero más, no la quiero más No puedo Aprende a olvidar, aprende a olvidar, aprende a olvidar Y como No la busqué más, no la busqué más, no la busqué más No aguanto Que me arranque el corazón de pleno Pero a esa no la olvido yo No la busqué más, no la busqué más 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 ¿Dónde está, dónde está mi mujer? ¿Dónde estará? ¿Dónde está, dónde está mi mujer? ¿Dónde estará? Me estoy consumiendo de tanto beber, me estoy consumiendo de tanto beber Y toda la culpa en esa mujer, y toda la culpa en esa mujer ¿Dónde está, dónde está mi mujer? ¿Dónde estará? ¿Dónde está, dónde está mi mujer? ¿Dónde estará? Todo mi alimento es cerveza y ron, todo mi alimento es cerveza y ron Yo quiero un consuelo pa' mi corazón ¿Dónde está, dónde está mi mujer? ¿Dónde estará? ¿Dónde está, dónde está mi mujer? ¿Dónde estará? No hay más botellas que quiero beber No hay más botellas que quiero beber Tengo que encontrarla al amanecer Tengo que encontrarla al amanecer ¿Dónde está, dónde está mi mujer? ¿Dónde estará? ¿Dónde está, dónde está mi mujer? ¿Dónde estará? Dios mío, ¿dónde la encuentro? No sé si es en el 28 o en el silencio Compadre Betillo, si usted la tiene guardada Búsquemela Búsquemela Más estando Búsquemela ¿Dónde está, dónde está? Mi mujer, ¿dónde estará? ¿Dónde está, dónde está? Mi mujer, ¿dónde estará? Que no me critiquen si me ven beber, que no me critiquen si me ven beber Fue que la malvada me engañó a querer, fue que la malvada me engañó a querer ¿Dónde está, dónde está? Mi mujer, ¿dónde estará? ¿Dónde está, dónde está? Mi mujer, ¿dónde estará? Si yo no la encuentro, yo me moriré, si yo no la encuentro, yo me moriré Qué pena tan grande, yo no sé qué hacer, qué pena tan grande, yo no sé qué hacer ¿Dónde está, dónde está? Mi mujer, ¿dónde estará? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi mujer, ¿dónde estará? Cántame una canción de la que tú me cantabas cuando yo te hechicé con la mirada. Cuando miro tus ojitos, parece que está llorando, dime negra de mi vida y si, si de mí te está acordando. Otra papi, otra. Cuento bebiendo y sigo sufriendo por la misma mujer, la sigo esperando y hasta que ya no llegue yo lo dejo de beber. La sigo esperando y hasta que ya no llegue yo lo dejo de beber. Continúa papi, continúa. Yo quiero emborracharme, yo quiero embriagarme, yo tengo que tomar. Traigame otra botella para verte, cuento lista, el trago de olvidar. Traigame otra botella para verte, cuento lista, el trago de olvidar. Me traigame papi con esa garganta que tú tienes. Si ya me olvidé de ti, ¿a qué viene a molestar? Si ya me olvidé de ti, ¿a qué vuelve a molestar? Anda a dar la media vuelta, si tú tienes vergüenza no me vuelvas a buscar. Anda a dar la media vuelta, si tú tienes vergüenza no me vuelvas a buscar. ¿Por qué tú lloras, mami? Cántame una cosita más suave, papi. Si, chichita, voy a cantar. Ay, caramba, ay, hombre, ay, morena, ay, bendito. Morena, que yo quiero, sin ella no puedo vivir. Si el corazón me palpita, de mis pechos se quiere salir. Ay, caramba, ay, hombre, ay, morena. Ay, bendito. Papi, ¿cómo es que tú me quieres? Con el pecho y el corazón. 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 Papi, asesíname, cántame la canción. Con la cuara a mí me gusta tomar. Vine a buscarte, morena, y no te voy a dejar. Tienes que irte conmigo. Necesito tu presencia y no te voy a dejar. Me llena el alma amargada. No sé qué hagas contigo. Te necesito, mi vida. Por lo mucho que te quiero, te tendrás que ir conmigo. Morena, vine a buscarte, cariño, vámonos ya. Necesito tu presencia y no te puedo dejar. Morena, vine a buscarte, cariño, vámonos ya. Necesito tu presencia y no te puedo dejar. Mucha gente me critica porque bebo, porque me paso noche y día en la cantina. Nada me importa que digan lo que digan. Yo soy alegre y me gusta la bebida. Nada me importa que digan lo que digan. Yo soy alegre y me gusta la bebida. Nada me importa que hable tú el que quiera. Tú el que quiera, que siga con tu envidia. Que mientras tanto yo tomo copa alegre. Y otro buen tonto llevándome la vida. Que mientras tanto yo tomo copa alegre. Y otro buen tonto llevándome la vida. Que sigan criticando. Ay, ay, ay. Que yo sigo gozando. Que sigan con la envidia. Ay, ay, ay. Que yo gozo mi vida. Mucha gente es que maldicen mi destino. Son los primeros que quieren verme muerto. Me da lo mismo que sigan criticando. Porque palabras nunca han rompido hueso. Me da lo mismo que sigan criticando. Porque palabras nunca han rompido hueso. El que quiera murmurarme es que murmure. Todo el que quiera, que siga con su envidia. Yo me gobierno y lo digo a boca llena. Que aunque me muera, que aunque me muera, no dejo la bebida. Que sigan criticando. Ay, ay, ay. Que yo sigo gozando. No, pero ya tuviste el salón que tiene Julio Ángel. Sí, muy bien. Pero ese salón, ese salón me tiene chivo. Bueno. No, pero ya tuviste el salón que tiene Julio Ángel. No, pero ya tuviste el salón que tiene Julio Ángel. Dile que no, dile que no, ay dile que no, si la mía quiere ir por favor dile que no, que el pajón de mi morena a esta se lo arreglo yo, que el pajón de mi morena a esta se lo arreglo yo. Dile que no, dile que no, ay dile que no, dile que no, ay dile que no. Peinaste a la de mi amigo, no sigaste con parón, supe que te anda buscando, para darte un pecozón, supe que te anda buscando, para darte un pecozón. Dile que no, dile que no, ay dile que no, dile que no, ay dile que no, ay dile que no. Oye Gambi, dile a Vladimir, que no lleve a su mujer a ese salón, para que después no le pese. Tú montaste ese salón y esa será tu condena, porque tú priven peinar, todas las mujeres ajenas, porque tú priven peinar, todas las mujeres ajenas. Dile que no, dile que no, ay dile que no, ay dile que no, muchachos te tengo pena con todo mi corazón, si tú no quieres problema, anda cierra ese salón. Si tú no quieres problema, anda cierra ese salón. Dile que no, dile que no, ay dile que no, dile que no, dile que no, ay dile que no. A todas las que tú arreglas, todas tienen su marido, porque ese salón de noche, eso a mí me tiene chivo, porque ese salón de noche, eso a mí me tiene chivo. Dile que no, dile que no, ay dile que no, dile que no, morena dile que no, dile que no, dile que no, ay dile que no, dile que no, dile que no, ay dile que no, dile que no, dile que no, mamacita dile que no, dile que no. Mírate ahí como vienes, vencida y bien pesarosa Ahora si viene la suerte, que ya yo no tengo otra Ayer te fuiste gozando, poniendo el frente a la vida Ahora tu vuelve a mis plantas, ingrasa paloma herida De pena yo te perdono, sin un chin chin de rencor Que nadie me diga nada, que hasta Cristo perdonó Mira ahora como estas, que nadie te quiere ver La mujer que se me va, a mi planta de volver Nunca te deje decir, de esta agua no beberé Porque ya tu andas buscando La que despreciaste ayer Andale mi pavita, mi pavita Así te estaba esperando tu pavote, con la cola levantada Ayer te fuiste gozando, poniendo el frente a la vida Ahora tu vuelve a mi planta, ingrasa paloma herida Puedes entrar a mi casa, pero te doy un consejo Que si tu vuelve y te marcha, no te perdono de nuevo Mira ahora como estas, que nadie te quiere ver La mujer que se me va, a mi planta de volver Nunca te deje decir, de esta agua no beberé Porque ya tu andas buscando A que despreciaste ayer Tu dices que no me quieres Entonces porque me cera Pues dejame a mi manera Déjame vivir mi vida, con la mujer que yo quiera Eres una papelera Eres una sinvergüenza Puedes irte cuando quieras Nomás me viví ese llano Cruzándote en mi camino Y ahora estamos separados Porque no nos dividimos Cada cual por tu destino Anda sigues caminando Mira ahí te está esperando El peor de los caminos Ahora tu estás llorando No te quieres retirar Tu fuiste la que te fuiste Legalmente tu perdiste Otra tengo en tu lugar Y aunque mueras de rodillas Esta linda guajirita Por mi no me deje Perdida 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 Si estás parada Ya tu no encuentras que hacer Perdida Perdida Si estás parada Ya tu no encuentras que hacer Así no te queda nada Solamente es de brindarte El calor de otra mujer Nomás me viví ese llano Cortándote en mi camino Y ahora estamos separados Porque no nos dividimos Cada cual por tu destino Anda sigues caminando Mira ahí te está esperando El peor de los caminos Perdida Perdida Si estás parada Ya tu no encuentras que hacer Perdida Perdida Si estás parada Ya tu no encuentras que hacer Eres tu mujer marcada Tu destino está pichado Con las leyes del querer Dime palomita lo que yo te echo Y porque tu quieres dejarme solito Dime que te pasa Dime que te ha hecho mi corazoncito Agarra un puñal y quítame la vida Porque yo no quiero Porque yo no quiero que tu me reproches No me martirices Porque no me matas con un solo golpe Dime, 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 dime palomita lo que yo te echo Dime, 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 dime palomita lo que yo te echo Cuando tu te marches Cuando tu te marches Si acaso regresas Tu sigues de frente Para el cementerio Y llévame flores Porque estoy seguro Que por ti yo he muerto Dime que te pasa Tu al corazoncito Tu quieres matarme Poquito a poquito Antes de marcharte Con un solo golpe Acabas conmigo Dime, 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 dime palomita lo que yo te echo Dime, 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 dime palomita lo que yo te echo Dime palomita lo que yo te echo Y porque tu quieres entregarme solito Dime que te pasa Dime que te echo mi corazoncito Agarra un puñal y quítame la vida Porque yo no quiero que tu me reproches No me martirices Porque no me matas con un solo golpe Dime, 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 dime palomita lo que yo te echo Dime, 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 dime palomita lo que yo te echo Dime, dime, dime palomita lo que yo te echo Dime, 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 dime palomita lo que yo te echo Dime, 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 dime palomita lo que yo te echo Dime, 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 dime palomita lo que yo te echo Donde esta, donde esta, donde esta Yo no se cuando vendra Dime, 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 dime palomita lo que yo te echo Dime, dime, dime palomita lo que yo te echo Dime, 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 dime palomita lo que yo te echo Dime, dime, dime palomita lo que yo te echo Soy millonario, soy inteligente Y con mi cariño me gano la gente ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no sé cuándo vendrá Cuando tú me dejes, juro que me muero Cuando tú me dejes, juro que me muero Dime yo, querida, juro que te quiero Dime yo, querida, juro que te quiero Dime yo, querida, yo te soy sincero Dime yo, querida, yo te soy sincero Dime yo, yo te soy sincero Dime yo, de mi vida mami Te quiero tanto que no puedo olvidarte ¿Cómo te olvido? Ven pronto que me muero por ti, mi amor Te quiero mucho, mi chico, mami Te quiero demasiado Toda la noche me sueño contigo ¿Cómo te dejo, mi amor? ¿Cómo te olvido? Que tú eres mi único delito Ayúdame a encontrarla Ayúdame a encontrar la mujer que me comprende Van pasando los días y las noches Y mi amor, no sé dónde estará Yo quisiera saber dónde se encuentra Que la llamo y no quiere regresar El cuartito de nosotros está cerrado Donde antes me brindaba tu calor Yo me encuentro triste y desconsolado Me hace falta la presencia de su amor ¿Dónde estará esa mujer? Yo la quiero Yo la quiero Y tan lego Ella se me fue Y las cosas Que dejaste tan tranquila De su sitio Yo no la moveré No me atrevo a remover Todas tus cosas Porque entonces De tristeza Moriré ¿Dónde estará esa mujer? Yo la quiero Y tan lego Ella se me fue Y las cosas Que dejaste tan tranquila De su sitio Yo no la moveré No me atrevo A remover Todas tus cosas Si ya me olvidé de ti ¿A qué viene a molestar? Si ya me olvidé de ti ¿A qué viene a molestar? Anda, da la media vuelta Si tú tienes vergüenza No me vuelvas a buscar Anda, da la media vuelta Si tú tienes vergüenza No me vuelvas a buscar Ahora sí llegaste tarde Porque tengo otra mujer Ahora sí llegaste tarde Porque tengo otra mujer Y aunque yo no la tuviera Ni siquiera te mirara Porque ya yo te olvidé Y aunque yo no la tuviera Y aunque yo no la tuviera Ni siquiera te mirara Porque ya yo te olvidé A mí todo me da igual Que tú hiciera lo que hiciste Y ahora estás desamparada Ya por mí puedes marcharte Por donde mismo viniste Y ahora estás desamparada Ya por mí puedes marcharte Por donde mismo viniste A mí todo me da igual Que tú hiciera lo que hiciste Que tú hiciera lo que hiciste A mí todo me da igual Que tú hiciera lo que hiciste Y ahora estás desamparada Ya por mí puedes marcharte Por donde mismo viniste Y ahora estás desamparada Ya por mí puedes marcharte Por donde mismo viniste Tú serás martirizada Por el daño que me hiciste Tú serás martirizada Por el daño que me hiciste Te repito Te repito aunque te muera Que por mí puedes marcharte Por donde mismo viniste Te repito aunque te muera Que por mí puedes marcharte Por donde mismo viniste Te repito aunque te muera Y ahora estás desamparada Y ahora estás desamparada Y ahora estás desamparada Y ahora estás desamparada En tu mirada Si estoy a tu lado Soy como un chiquillo Te miro y te miro Sin poder marchar Que me está clavando Con esos ojitos Que me están dejando Sin libertad Y ahora me pregunto Si hay otro motivo Para que aunque quiera Nos pueda marrechar Que hay en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Que me roba el alma Ay, 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 ay Me roba el alma Que hay en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Y esto que me pasa Será un cual castigo De haber perdumido No ir al altar De haber escapado De cambio al olvido De cosas que fueron Mentiras y mal Y por eso ahora Se queda prendida De tu pal del viento Y de mi libertad Que hay en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Que me roba el alma Ay, 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 ay Me roba el alma Que hay en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Ay, 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 ay Gracias por ver el video.